Hola CineStoCMX, estoy aquí con Amar Escalante, bienvenido, muchas gracias por la entrevista. Cuéntame cómo te sientes de estar en estos premios, Fénix. Pues me da mucho gusto, es un honor ser parte, porque bueno, no es de que, no es, es por algo, ¿no?, que les interesa y eso me da gusto, que crean que mi cine y lo que hago es relevante para este evento y estos premios, y me gusta que me inviten, ya participé con Eli, a ver si ahora tengo suerte con La Región Salvaje. ¿Y qué piensas acerca del cine mexicano e iberoamericano? Pues digo, no, la verdad no soy crítico, creo que es muy diverso, creo que hay mucho que contar en todos los países de Iberoamérica, y bueno, yo siendo de México, realmente es casi que siento que hay demasiadas cosas que contar aquí, ¿no?, y muchas situaciones, mucho drama, mucha comedia, y todo, ¿no?, mucha fantasía también, y hablo de la vida real, ¿no?, y cuando eso nutre el cine, pues hace que el cine sea fuerte. Exacto, y como cineasta, ¿qué inspiraciones has tenido? Pues, bueno, alguien que me ha inspirado y que me ha motivado también en su momento fue el documentalista Eugenio Poulos, que falleció hace poco, e hizo películas muy importantes, muy grandes, pequeñas, pero gigantescas, ¿no?, como Los Herederos, por ejemplo, Trópico de Cáncer, él es alguien que me inspiró y me dio mucha tristeza que se nos fue hace poco, pero bueno, con el público sí, estaría muy bien que descubran sus películas. Y por último, ¿qué consejo le darías a los cineastas que quieren hacer un proyecto cinematográfico o algún documental? Pues que ahora, afortunadamente y desafortunadamente, ya no hay muchas excusas, ¿no?, creo que pueden agarrar incluso su celular y hacer algo de mucho valor. Ahora sí que depende más que nunca de cada quien y de cada persona lo que tiene que contar, lo que quiere contar. Entonces, en ese sentido, se abren más posibilidades y ojalá que surjan nuevas cosas. Pues muchas gracias, Ana. Pues esperamos verte pronto en muchos proyectos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.